hola a todos bienvenidos al canal hoy vamos a hacer como estáis viendo vamos a hacer un bizcocho de mandarina ahora las mandarinas están en pleno cogeo y vamos a hacer un bizcocho de mandarina mirar las mandarinas las he pelado les he quitado visto que no llevarán granitos ni llevarán nada y ya está el granito hay que quitárselo porque te puede amargar después el bizcocho y estos son los ingredientes tal como los vaya haciendo os diré las cantidades luego después en la información tendréis todas las cantidades bien pues ahora vamos a hacer en licuadora es una receta muy fácil y que está muy bueno el bizcocho y vamos a empezar metiendo las mandarinas la licuadora esta me la he comprado en amazon tenéis el enlace aquí en el canal si queréis comprarla es muy económica y la verdad es que funciona de maravilla bueno sigamos con la receta ponemos las mandarinas he rayado una naranja la piel de una naranja podéis poner si queréis la piel de las mandarinas también valdría pero no todas porque si no sería demasiado la piel de la naranja 120 de aceite de girasol de naranja la he pesado y pesa 250 gramos de de bajos de naranja el azúcar 200 de azúcar huevos vamos a poner tres los vamos a poner aquí por si salta alguna cascarita y mirad qué fácil lo metemos todo aquí a la licuadora hay recordad que si todavía si sois nuevos aquí en el canal y todavía no os habéis suscrito pues suscribiros y si os gusta la receta pues darle like y así me ayudáis un poquito bien pues esto ya lo tenemos ahora ya se me olvidaba y un poquito de agua de azar una cucharita y ahora ya vamos a ver si nos está bien ahora lo voy a poner a potencia media nada un minuto un par de minutos ha estado con la licuadora ahora ya sacamos la jarra y lo echamos a un bol veis que es fácil y ahora vamos a tramitar la harina juntos con la levanta ponemos la levadura un sobrecito está bien mezclamos que se mezcle bien con la harina y ahora ya la vamos tramitando y la vamos añadiendo con la mezcla de las mandarinas pues este bizcocho la verdad es que queda súper rico un saborcito de naranja buenísimo y lo tramitamos y al horno lo tengo precalentado a 180 grados placa de arriba y abajo 30 40 minutos como siempre os digo dependiendo de cada horno suele variar un poquito en la cocción y ahora ya mezclamos con la paleta tengo ya el molde con mantequilla y harina si lo tenéis con aceite pues con aceite el molde que estoy voy a utilizar es un molde pequeño de 22 centímetros de diámetro porque tengo aquí en el canal tengo un rollo el rollo de fabiola y ahí le puse el molde grande para hacer el rollo pero este no este es uno pequeño para este tipo de bizcochos este molde mejor el otro es demasiado grande pero para el rollo de fabiola con los huevos que puse era el que tocaba y ahora movemos bien que no se nos queden grumos en la de la harina y ya está bien pues ahora ya ya lo tenemos bien mezclado y ahora lo vamos a pasar al molde así pues ahora ya al horno 30 40 minutos y enseguida tenemos el bizcocho pues ya tenemos el bizcocho terminado mirad me ha subido bastante como veis esto ahora lo voy a cortar con el cuchillo lo voy a desmoldar que todavía lo tengo calentito y lo voy a poner en el plazo un poquito de azúcar glass y lo vamos a adornar con un poquito de naranja y hierbabuena que es la planta que tengo se puede adornar con menta o con lo que queráis o con una hojita de azahar incluso bien pues dejadme que lo voy a desmoldar y a cortarle esto de aquí porque veis se me ha subido bastante y enseguida vemos cómo queda bien pues veis ya lo tengo desmoldado se me ha quedado un poquito ahí pegado sin querer le he metido el dedo pero bueno no se nota mucho porque ahora le vamos a poner el azúcar y no se nota estos son los trocitos que se ha recortado eso ahora me lo me lo comeré todavía lo tengo caliente y no me gusta ponerle el azúcar con el bizcocho caliente pero bueno se la vamos a poner por montarlo un poquito así que caiga en el plato y ahora le vamos a poner unos trocitos de naranja de mandarina el adorno billar es como vosotros queráis y ahora le vamos a poner una ramita de hierbabuena mmm que bien huele y nada más si os ha gustado la receta ya sabéis darle like suscribiros a mi canal todavía no os habéis suscrito si os gustan mis recetas y seguiremos subiendo recetas de todo tipo y espero que os haya gustado este bizcocho de mandarinas de ahora de temporada está especial lo que lo recomiendo 100% y nada más hasta la siguiente receta y